Si ayer no ves un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si has imposido hacerte sonreír Si lo que quieres es subir, caminar, yo haré canciones para ver Si no sigo fuerza a mi vida Tengo más motivos para darte que este viento que me da Que no vuelvo a verte, que no vuelvo a verte Yo no voy a la tibia caer, mi ventana te veo Pero cuesta el momento, no es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te llamo, hoy te llamo Solo quiero que te sabes, a mí te estás donde estén Si me falta la fiesta, yo creo Si te sientes sola, háblame Si te estás escuchando Aunque no te puedas Aunque no te puedas No hay tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Máigo tiempo que nació en abril Miradas tristes sobre mí De sanidad Solo falta lo que fue Máigo tiempo que nació en abril No tengo más motivos para darte que esta fría soledad No volver a verte nunca más Yo no voy a la tibia caer Mi ventana te veo Pero no está lloviendo No hay más que un reflejo de mis pensamientos Hoy te llamo De menos Oh, solo quiero que te sabes Música Música Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te puedas Cuando te pueda Cuando te pueda Música Muchas gracias.